amigos nos llegó este paquete y les quiero hacer un boxing sobre este arrancador de la marca bitoman y es el modelo x7 en la descripción del vídeo les voy a dejar el link por si le quieres echar un vistazo y bueno yo lo estaba necesitando para mi coche y bueno si no tienes idea de que es un arrancador bueno básicamente este arrancador te va a funcionar si te quedas sin batería y tu pila está muerta con este simplemente lo conectas y vas a poder pasar la energía sin necesidad de conectar de carro a carro y no sólo eso inclusive si te llegas a ponchar o se te llegan a bajar las llantas este modelo cuenta con un compresor que te va a ayudar para poder inflar las llantas de bicicleta de coche de moto inclusive balones ya que tiene un regulador para los pci o bien para calibrar lo que son las llantas igual cuenta con lo que son unas luces led que te pueden auxiliar en caso de que te quedes en la noche y bueno me gustó mucho más adelante les voy a mostrar detalladamente cómo funciona y pues bueno este es el bitoman x7 y pues nos vemos en el siguiente vídeo amigos saludos